Así como el sol alumbra el horizonte, un día en mi patria brilló la libertad Cuando empezó el despertar del pueblo, por la justicia, el respeto y la igualdad Con tanto tiempo viviendo sometidos, se organizaron para poder triunfar Todos los criollos estaban convencidos, la independencia que se dio a proclamar Todos los criollos estaban convencidos, la independencia que se dio a proclamar Y así empezó el camino a la gloria, por la conquista de nuestra libertad Se proclamaron los derechos del hombre, y al fin el pueblo vivió con dignidad Y así empezó el camino a la gloria, por la conquista de nuestra libertad Se proclamaron los derechos del hombre, y al fin el pueblo vivió con dignidad Se formó el ejército libertador, siempre dispuesto a vencer o morir Contra el imperio luchando con valor, para ser libres y dejar de sufrir Colombia vive una fecha especial, y eso nos llena de orgullo y emoción Todos cantemos el himno nacional, y la bandera hicemos con honor Hoy celebramos el triunfo y la victoria, y hoy se refleja la fuerza y la unidad Por ser el día de nuestra independencia, viva Colombia y viva la libertad Hoy celebramos el triunfo y la victoria, y hoy se refleja la fuerza y la unidad Por ser el día de nuestra independencia, viva Colombia y viva la libertad Por los valores y el respeto a la vida, que en todo el mundo reine la libertad Por los valores y el respeto a la vida, que en todo el mundo reine la libertad